¡Hola niños! Soy su profesora Carla. Nos toca avanzar en lenguaje la ficha número nueve. Nos toca saber sobre la letra S. Esta es la letra S. Para ser como la S, debes pintar los dientes y sacar a L. ¡Como las serpientes! ¡Muy bien! Veamos algunas palabras. S como la palabra SACO. S como la palabra SERVIENTE. S como la palabra SIA. S como la palabra SOLO. S como la palabra SUMA. Veamos la letra S con las cinco vocales. La S con la A, SA, como SACO. La S con la E, SE, como SERVIENTE. La S con la I, SI, como SIA. La S con la O, SO, como SOL. La S con la U, SU, como SUMA. Veamos algunas palabras. La S con la S con la S con la O, SO. La Sola, Sola, Sola. ¡Muy bien! La SU, SI, SI, SUSI. ¡Muy bien! PI, SO. ¡PISO! ¡Excelente! SO, PASO. ¡Muy bien! Veamos una oración. MI OSO ES MALO. MI OSO ES MALO. LO HICISTE MUY BIEN. ¡HASTA LUEGO!